Proyecto Inticuri, proveyendo tecnología renovable a tu dispositivo móvil. En algún momento nos ha pasado que nos hemos quedado sin batería del celular en la calle. Este proyecto tiene como objetivo solucionar este problema. Se trata de un panel solar adherido a un bolso o mochila. Los rayos solares al estar en contacto directo con el panel solar, brindan energía renovable a sus dispositivos móviles desde cualquier lugar al aire libre. Cada bolsa o mochila cuenta con 5 entradas diferentes para que puedas cargar los dispositivos móviles que puedas tener. Cargadores portátiles, enchufes y paradas públicas para cargar celulares son nuestros principales competidores. La manera en que promocionaremos nuestro producto es a través de las redes sociales como Facebook e Instagram, activaciones en centros comerciales y mediante nuestra página web, a través de la cual se resolverán las consultas. Nuestra fuente de ingreso es la venta directa de esos productos y el del eBay. Para lograr nuestro proyecto necesitaremos un ingeniero, diseñadores, un contador y una persona encargada de marketing y un administrador que será el encargado de negociar el producto. Garantizamos comodidad, seguridad y energía limpia.